No me debes No, no, no te devota Y ahora lo que pasa es que me hiciste sin paz Y yo te lo dije Que me dejara tranquilo Que con tu celo no se puede vivir Quédate en silencio No me digas nada Que nuestro pecado no lo perdone el Señor ¿Viste? Estamos en payas como yo Cada uno por su lado Estamos en payas como yo Cada uno por su lado No me debes nada No tenemos nada Cada uno por su lado Y en payas como yo Cada uno por su lado Yo te lo dije Que me dejara tranquilo Y ahora vete Que me dejara tranquilo Que me dejara tranquilo Estamos en payas como yo Cada uno por su lado Estamos en payas como yo Cada uno por su lado Y con el consejo mi amigo Mira no vale nada Mira amigo Estamos en payas como yo Cada uno por su lado Riacán Carbundo ¡Ajá! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias. 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 Gracias.